Noticia bomba, la operación Deluxe llega al Congreso de los Diputados con denuncia de Eduardo Carasso del PP sobre la supuesta irregularidad en la colaboración de la fábrica de la tele con el Late Show estando imputada. Bueno, de esto ya hemos hablado en varios vídeos y precisamente la fábrica de la tele los quiere negar, los quiere negar pero a mí particularmente me parece un descaro. Bueno familia, espero que estéis disfrutando del sabadito, sabadito en el que además comienza la Semana Santa y comienza el mes de abril. Espero que estéis gozando con la familia y disfrutando del tiempo libre, pero estaros atentos a este vídeo porque es lo que voy a contaros en este vídeo y lo que os voy a enseñar es, como dice esta imagen, un grave escándalo en este tuit que pone nuestra querida Maica Vasco. Esto ya lo estuvimos hablando, también Diego Arrabal averiguó y resulta ser que hay vinculaciones de la fábrica de la tele con estos programas que están haciendo en Televisión Española donde está participando Rocio Carrasco. Por ejemplo, yo me acuerdo que en un directo os advertí de que la imagen del documental se había cedido a Televisión Española y que esto evidentemente no se podía hacer sin permiso de la fábrica de la tele. Diego Arrabal además nos estuvo diciendo que aparte de algunos trabajadores de la fábrica de la tele, el propio Adrián Madrid y Óscar Cornejo habían estado por allí supervisando el tema. Además ya sabéis que Marc Giró, que es la persona que hizo la entrevista a Rocio Carrasco esa noche en ese programa, en ese late que querían hacer, pues es muy amigo y está muy vinculado con esta gente. Además estuvo colaborando en la docuserie, ¿no? Como colaborador en los debates. Bien, la historia es muy sencilla. Resulta ser que primero la fábrica de la tele presenta un programa para Televisión Española que Televisión Española no puede aceptar porque al ser de dominio público, al ser una cosa del Estado que se paga con el directo y con el dinero de todos, pues no pueden admitir a alguien que tienen imputaciones penales como son los dueños de la fábrica de la tele, ¿no? Cosa que me parece muy curiosa porque luego van y llevan en el 8M a Rocio Carrasco que está siendo, bueno, por la fiscalía que le pide un año por abandono familiar. Entonces Televisión Española la está liando y Televisión Española se va a meter en un lío. Cuando le rechazan a la fábrica de la tele este programa, resulta ser que sospechosamente, y esto lo estoy contando de la manera más resumida, es mucho más largo, ¿vale? Pero resulta ser que tras varios intentos, sospechosamente, pues aceptan el programa con una nueva productora que no conoce nadie, que no tiene ningún tipo de experiencia, que comparte trabajadores con los de la fábrica de la tele. Entonces, os digo mi opinión personal y no digo que sea la verdad. Yo creo que ahí lo que han hecho es una triquinuela en la fábrica de la tele, como ya sabéis cómo ellos se manejan, y que como no le admitieron el programa en Televisión Española, pues lo que han hecho ha sido una triquinuela de crear una sociedad con otro nombre, pero son ellos mismos, ¿no? Y aún así están metiendo manos en Televisión Española haciendo programas y metiendo con un embudo allí a Rocio Carrasco, pero por narices, ¿no? Porque les quieren dar trabajo a Rocio Carrasco y tienen una asociación y hermandad ahora con ella, pero por narices. Os voy a poner este vídeo que nos comparte nuestra querida Paula Calvo, pero os voy a pedir a todos también, por favor, que os suscribáis. Es muy importante para que el canal siga creciendo y además es completamente gratuito para ustedes y os enteráis de todo el chisme. Dadle al botón de suscribir y muy atento al vídeo. Este vídeo pertenece a la Comisión Mixta del Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus sociedades en la sesión del 28 de marzo del 2023. Y ustedes me diréis, Javier, ¿qué es la Comisión Mixta del Control Parlamentario de la Corporación Radio Televisión Española? Pues muy bien, esto os lo voy a explicar de la manera más sencilla posible. Simplemente es una reunión del Congreso con los diputados correspondientes que se encargan de controlar que todo lo que se paga con el Estado, en este caso Televisión Española, cumpla con toda la normativa y no hagan irregularidades. Y si hay denuncias de los trabajadores y demás, se ponen aquí, se hablan y se tienen que justificar. Básicamente es un control para que no se pasen de la raya. Y este hombre que estáis viendo en pantalla, Eduardo Carasso Hermoso, es un diputado del Partido Popular porque evidentemente alguien de Podemos y del PSOE, no me preguntéis el por qué, pero yo os lo dejo caer ahí, no va a denunciar estos actos y os lo digo para que también lo tengáis en cuenta, que yo sé que hay mucha gente que está muy engañada con algunos partidos políticos, no, ¿vale? Esto lo denuncia el diputado del PP, Eduardo Carasso, ¿vale? Si no es por él, esto no se pone sobre la mesa, la operación deluxe y las supuestas irregularidades que están teniendo en Televisión Española haciendo campañita y haciendo equipito con la fárica de la tele, imputados en la operación deluxe. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señora presidenta interina del Consejo de Administración. El pasado mes de septiembre, Televisión Española presentaba el programa Late Show con la vocación, en palabras del propio director de RTVE en Cataluña, de ser el programa estrella y el buque insignia de RTVE en Cataluña. Y digo presentado porque primera anomalía no se aprobó hasta dos meses después, en noviembre. El programa primero se presenta por la fábrica de la tele. Las fábricas de la tele son los que querían llevar para adelante este programa. Se lo echan para atrás por ser ellos, porque no se puede trabajar con dinero público estando imputados en delitos tan graves. ¿Por qué ocurrió esto? Al parecer, la productora inicial prevista era la fábrica de la tele, pero esta productora fue desaconsejada desde la propia casa por su vinculación con la competencia, con Mediaset y con la llamada operación deluxe en la que están investigados sus principales responsables por espionaje y por revelación de secretos. Vale, aquí os vuelvo a añadir lo mismo, que este hombre no lo dice, porque creo que no estará puesto en el tema de Rocio Carrasco, pero es que han entrevistado a Rocio Carrasco, me da igual si sea pagándole o no pagándole, y Rocio Carrasco ahora mismo tiene pendiente el tema del abandono familiar, por no pagarle la pensión a su hijo. Y encima la han llevado para el 8M, ojo, cuida con eso, ¿eh? Se propuso entonces a la productora Minuto de Barras SL, y tampoco fue aceptada su nula experiencia en la producción de contenidos televisivos, pero en noviembre de 2022 desaparecen de repente los impedimentos y se encarga a Minuto de Barras la producción del programa. La productora inexperta pasaba a ser la responsable, por tanto, del buque insignia de Televisión Española en Cataluña. Segunda anomalía, antes de comenzar la grabación, se cambian las personas designadas por Radio Televisión Española para la producción ejecutiva, por otras también sin ninguna experiencia. Tercera anomalía, ante las carencias de la productora y del equipo resinado por Televisión Española, se contrata a dos personas, estas sí, expertas, cuya carrera se ha desarrollado precisamente en la fábrica de la tele, la productora que trabajaba para Mediaset y, por cierto, para Telemadrid, mientras la dirigía el actual director de contenidos de Televisión Española, José Pablo López. O sea, resulta ser que cogen una productora que no existía nunca, nadie sabía de ella, después de haber sido rechazada la fábrica de la tele, pues parece ser que aparece una productora que no ha hecho nada nunca, no hay ningún registro sobre ella, con trabajadores completamente inexpertos que tampoco tienen ningún tipo de currículum. Eso sí, se contrata a dos personas para que se les eche una mano que están completamente vinculados con la fábrica de la tele y que toda su experiencia es de la fábrica de la tele. Mi TED Empresa de Radio Televisión Española en Cataluña aprueba por unanimidad de elevar una queja por el trato que la productora dispensa a los trabajadores de Televisión Española. Preguntan también por los datos de la productora y misteriosamente desaparece de los títulos de crédito del programa Anagay, una de las dos personas procedentes de la fábrica de la tele. Ojo ahí a la manipulación, o sea, fíjate tú ahí la triquinuela como es. Cogen por toda la cara y en los créditos del programa de repente desaparece la persona que está vinculada con la fábrica de la tele, como intentando ocultarla. Esta sería la quinta anomalía. Sexta anomalía, en los spots de promoción aparece directamente el personal directivo de Radio Televisión Española en Cataluña como actores figurantes. Una dirección, por ciento, que responde a la queja de los trabajadores presumiendo de los datos de acceso online al programa, ocultando, sin embargo, que en ninguna de las emisiones se ha alcanzado el objetivo de ser del 8% con un programa que cuesta un millón de euros. Séptima anomalía. O sea, que se está gastando un dineral en ese programa, se está gastando, se está invirtiendo un dineral en dinero público, un dineral que no genera. Por todo ello, le preguntamos si pretenden elevarlo a emisión nacional, si no merece esto una investigación interna y si queda alguna irregularidad sin cometer en el programa llamado Leiso, señores Sánchez. Totalmente expuesto, ¿eh? Si queda alguna irregularidad más por cometer en ese programa. Y Elena Sánchez, que ya la vimos en la otra ocasión, ¿no? Como se intentó lavar las manos, pues Elena Sánchez contesta manzanas traigo. Básicamente, con todos los indicios que le acaban de soltar y con todas las movidas que se supone que está haciendo la fábrica de la tele que acaba de exponerle ese diputado, Elena Sánchez no hace otra cosa más que escurrir el burto hablándonos durante dos minutos de las audiencias que ha tenido el programa y lo sonado que ha sido en redes. Señora Sánchez, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Señor Carlos, rogaría que no hiciera acusaciones de irregularidades sobre un programa sin tener unos hechos que vengan así a demostrarlo con todo el respeto y sin pruebas que de momento lo demuestre, ¿no? No lo entienda como una reprensión, sino como una respetuosa petición, ¿no?, de no contribuir. Y justamente al descrédito de la corporación que esta comisión está obligada a controlar y yo en este momento tengo la tarea de hacerme cargo de su ejecución y del trabajo de gestión. Si tienen constancia de esas irregularidades de las que habla, las que hace... Le ruego que lo ponga en conocimiento de esta Presidenta. Le aseguro que daré cumplida respuesta oralmente porque por escrito sé que han hecho ustedes muchas preguntas, pero todavía no he tenido ocasión. O sea, le está diciendo si conoces irregularidades en la empresa házmelo saber, a mí, que soy la responsable, que yo te contestaré oralmente, que por escrito sé que habéis puesto ya muchas y no os he podido responder. O sea, básicamente le está diciendo si conoces que se ha cometido alguna irregularidad háznoslo saber. Y luego al segundo te dice no, no, ya sé que nos habéis escrito un montón de denuncias y que he pasado, que no he contestado. O sea, tremenda, tremenda, tremenda. Yo creo que contra esto van a tomar medidas más serias. De responderla en esta sede al igual que las que hemos recibido. Y siempre están las instancias judiciales para las irregularidades que se puedan cometer. Exactamente. Así va a tener que ser. Instancias judiciales, claro, le está diciendo, está echando el balón fuera, oye, demanda, 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 porque sabe que hay gente que no denuncia. Me aseguro que el programa que usted cita, Let's Show, no comete ninguna irregularidad. Es un programa de entretenimiento con entrevistas y humor que se emite en el circuito catalán, en San Cugat. El seguimiento medio desde enero a marzo es del 4,8%. La media de audiencia de la misma franja durante el último trimestre del año anterior fue de un 2,5. Se ha duplicado, por tanto, el seguimiento que tiene el programa. Los datos indica que está consolidando la trayectoria que es claramente ascendente. En enero registró un 3,5% de seguimiento y el pasado 12 de marzo un 6,8%. Además, ha tenido, sobre todo, resultados espectaculares en digital en esa búsqueda permanente que tenemos de hacernos con una audiencia juvenil. Aquí está hablando de que ha crecido el tema de... A ver, esto no beneficia nada a la cadena, más que en publicidad y notoriedad. Básicamente, está hablando del tema de las búsquedas. Claro, han llevado a Rocio Carrasco y hay mucha gente que, más que ver el programa en directo, han estado haciendo búsquedas sobre esa entrevista para ver qué es lo que ha dicho porque se ha estado hablando de ese tema. Pero eso no es beneficioso ni aporta beneficios a ningún programa. O sea, más que la publicidad y la notoriedad. Pero fijaros que toda la respuesta va enfocada a... No hemos tenido esta audiencia, hemos tenido esta otra audiencia, pero en ningún momento nos está explicando absolutamente nada, 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 nada de la fábrica de la tele y su vinculación. Familia, ¿qué pensáis ustedes de este chanchullo? Yo, la verdad, estoy empezando a pensar cositas y creo que todos vais a estar de acuerdo conmigo. Os estaré leyendo la caja de comentarios. Os mando un fuerte abrazo y hasta el siguiente vídeo. Familia, chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.